Sevilla vuelve a convertirse en el centro del comercio exterior. Andalucía Trade Global acoge a más de 1.300 profesionales de 630 empresas y en dos días se celebrarán 1.400 B2B. Vivimos un momento en el que la pauta claramente es la de la incertidumbre y el cambio. De hecho, podríamos decir que la única certeza en este momento es que no hay certezas, casi no hay certezas. De modo que, desde el punto de vista de la planificación en la salida a los mercados exteriores, el reto para cualquier empresa, pequeña empresa, gran empresa, siempre es el mismo, la adaptabilidad, las luces largas y saber anticipar el cambio. Esto es algo que se dice ahora, pero probablemente si acudimos a los récords de cualquier escuela de negocio se lleva diciendo desde un lejano año 1989 en la caída del muro de Berlín. Desde entonces hemos asistido a un mundo que no ha conseguido un encaje global de carácter permanente. La irrupción de nuevos jugadores, como sean China o India, o de entornos, desde el Internet al comercio electrónico y, muy recientemente, la inteligencia artificial, que representan realmente una disrupción. Eso es aterrizable en la economía real y es un reto para las empresas en general y, muy en particular, para las que están hoy aquí en Andalucía Trade Global. La inauguración del evento estuvo protagonizado por Alberto Granados, presidente de Microsoft España, que abrió con una ponencia magistral sobre la inteligencia artificial. La proyección que tiene la inteligencia artificial es capaz de añadir cerca de 25 billones al PIB mundial. La IA generativa, en particular, y es de la que voy a hablar, tiene una posibilidad de añadir alrededor de 4,4 billones. Para que os hagáis una idea, el PIB de Reino Unido fue en 2021 3,2, o el de España 1,2. O sea, estamos hablando de cuatro Españas, básicamente como posibilidad de si realmente aprovechamos el momento y la oportunidad que nos da. En azul oscuro tenéis 2,5 y 2,1. Eso es el crecimiento de productividad de la humanidad. Es decir, ha decrecido de 2,5 a 2,1. Cada vez hay más investigadores y cada vez son menos productivos. Es decir, cada vez trabajamos más y cada vez somos menos productivos. Y lo que estamos hablando es que la IA generativa sea capaz de añadir hasta 3,3 puntos porcentuales en el crecimiento. Es decir, literalmente revertir completamente esa curva decreciente que estáis viendo en la humanidad en la próxima década. Las posibilidades son inmensas. La consejera de Economía, Carolina España, inauguraba este evento internacional. Tenemos que tener que contar con un sector de comercio internacional que sea potente. Por eso tenemos que ayudarlos a crecer, a expandirse. Esto es imprescindible para Andalucía. En Andalucía una cuarta parte ya de nuestro PIB son las exportaciones. Unas exportaciones que en el año 2022 se han batido récord, como aquí se ha dicho, casi 43.000 millones de euros con un crecimiento del 24% interanual. Donde las empresas que exportan de forma regular casi son ya cerca de 6.000, un 5% más que en el año anterior. Donde se han producido récords cuantitativos, pero también cualitativos, que me gustaría señalar. En primer lugar, se ha diversificado el origen, ya que las ocho provincias andaluzas en el año 2022 han batido récords en exportaciones. También se ha diversificado en productos, donde hemos alcanzado más de 14.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias. Y hemos sido la comunidad que más ha contribuido a las exportaciones en el sector aeronáutico, con más de 2.100 millones de euros. También participaron los presidentes del Consejo Andaluz de Cámaras, ICEX y el de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Un evento 100% profesional que pone al alcance en dos días a las empresas a informarse sobre oportunidades de negocio, mercados y factores que determinan la actividad internacional. Información elaborada con la colaboración de Andalucía Trade, Junta de Andalucía.